El pasado 22 de enero el municipio de Hispania en el departamento de Antioquia recibió 1.080 tabletas a igual número de estudiantes de las manos del ministro TIC Diego Molano Vega y del presidente de la república Juan Manuel Santos. Hispania Vida Digital es el permitir que todos los estudiantes reciban un modelo educativo a través de contenidos digitales, a través de contenidos virtuales. Dos meses después de esta entrega el municipio está comenzando a implementar un modelo educativo que ayudará a mejorar los procesos formativos gracias al uso adecuado de las TIC. Si yo tengo una tableta en mi casa y tengo mi hijo que está accediendo a ella pero también tengo internet, yo como padre también perfectamente puedo acceder a contenidos gracias a ese alimento que le están dando a mi hijo. No es solo el entregar la tableta, sino el hacer un acompañamiento de parte de los docentes a los niños en el uso adecuado de las TIC. Nosotros los docentes nos están capacitando para que nosotros les enseñemos a los niños y sean los niños los que lleven esos conocimientos a la casa. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores serán los mayores beneficiados con este modelo educativo. Con tan solo hacer un clic ya tenemos todo lo que queramos, tenemos internet en todo el pueblo, en las veredas nos ha cambiado mucho la vida. Nosotros no teníamos nada de eso, ni un radio, pero gracias a Dios hoy y para Hispania mucho más hombre. Las tablas en nuestro municipio ha sido una verraquera.